Esto es fútbol, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole para adelante. Tuvimos un primer tiempo no adecuado de acuerdo a lo que nosotros queremos. En el segundo tiempo recomposimos las cosas y tuvimos el empate, pero no lo pudimos hacer. Escuché, y se lo digo con la mejor buena onda, a más de uno de sus futbolistas que en el primer tiempo se confiaron del rival. ¿Para usted pasó por ahí también el tema porque el equipo no jugó de la manera que usted esperaba? No, lo que pasa es que esos pequeños detalles que nos pasó ayer antes del partido, hubo muchas cosas, no tuvimos muchas cosas que complementar. Y bueno, algunos jugadores creo que salieron con esa mentalidad, pero el partido estaba planificado, planteado de otra manera. Cuando no salió, entonces hay que hablar con ellos, conversar con ellos, tranquilos el día de mañana que vamos a entrenar y retomar ya este trabajo que es rápido. Honestamente, y me encanta su sinceridad, las cosas no salieron por errores propios de su equipo, del funcionamiento de las distintas líneas, o también hay que incluir las virtudes del rival, que los complicó bastante, sobre todo en el primer tiempo, en el primeros 45 minutos. Las virtudes del rival fue, bueno, las transiciones que tenían ellos eran rápidas, pero más que todo, hoy en día, el fútbol no se juega con los pies, se juega con la cabeza. Y hay que trabajar esa situación. El trabajo cognitivo es más importante que lo otro, entonces hay que trabajar eso, la cabeza. ¿Cómo buscó replantearlo para la segunda mitad? Vimos que en medio sector del campo, en la zona de creación, nos faltaban unos jugadores para atender la pelota, porque no teníamos la pelota en el primer tiempo, y replanteamos el partido y casi no empatamos, como veía usted, el partido. Claro.